La legalización de la amapola con fines medicinales y científicos ha sido aprobada en el Pleno por diputados de Guerrero. El detalle es que todavía debe pasar por un proceso en el cual el Congreso de la Unión tiene la última palabra. Antes de la votación para aprobar la iniciativa, la diputada de Moreno María de Jesús Cisneros Martínez anunció que no estaría a favor porque nadie le ha preguntado a la ciudadanía qué es lo que opina al respecto. Agregó que aún no existen políticas sanitarias suficientes que ayuden a alertar a la sociedad sobre el cultivo de esta planta. La diputada de Movimiento Ciudadano Magdalena Camacho Díaz se manifestó a favor de trabajar en nuevas leyes que permitan regular el cultivo y su comercialización. Con esta impactante decisión el Congreso de Guerrero ha marcado la pauta, pues es el estado más afectado por las prohibiciones al ser el primer productor de la flor. Los diputados también han tomado este como argumento para emitir su fallo positivo. El Congreso del Estado de Guerrero aprobó presentar una iniciativa al H. Congreso de la Unión para Legalizar el Cultivo, Producción y Comercialización de la Amapola, Papaverso Miferumo Adormidera, Confina Científicos y Medicinales, Congreso Guerrero, Arroba Congreso Ogro, August 18, 2018. En 2018 Ricardo Mejía Verdeja, del partido Movimiento Ciudadano, dijo que, hay quien lucra y tiene ganancias multimillonarias con la sangre y el dolor de muchos guerrerenses, hay que dar el paso para convertir la amenaza en desarrollo, dejemos de ser un estado sembrado de sangre. Finalmente, el Congreso declaró en su cuenta, de Twitter que en la iniciativa se proponía adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con información de la silla rota, e-consulta y milenio foto, José I. Hernández Barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.